Bienvenidos a su programa Justicia para Todos. Soy el abogado Héctor Becerra Orifice y como ustedes saben, lo que se pretende en este programa es que ustedes conozcan sus derechos y obligaciones de una forma clara, de una forma sencilla, de una forma resumida. El día de hoy no es la excepción, vamos a platicar un tema polémico, un tema que tiene que ver por primera vez en transmitirles a ustedes un documental que fue grabado en 1940 y que realmente nos va a llenar de mucha historia en este programa. Síganos a lo largo de esta transmisión porque va a ser muy interesante toda la información que se dé y los comentarios del mismo. Tiene que ver obviamente este tema con el acercamiento nacional, la unidad nacional. Vamos y sigamos adelante con este gran programa. Iniciamos. Gracias por ver el video. Bien, estamos de regreso para iniciar este gran programa acerca del acercamiento nacional y la unidad nacional en la época de los cuarentas y en la actualidad. Para ello he invitado a una serie de personalidades muy destacadas, abogados muy conocedores del tema y que bueno, ellos nos van a dar sus comentarios en torno a este video que les he mencionado, que es la primera vez que se va a transmitir en toda la historia de México y bueno, es un gran acervo tanto cultural como documental como de imágenes que ustedes van a poder presenciar. Para ello les agradezco mucho a los panelistas que hoy nos acompañan y bueno, pues el día de hoy nos acompaña de mi lado derecho, tenemos aquí al maestro Ángel David Arellano Mariscal. Muchas gracias. Bienvenido, él es abogado. De igual forma, de mi lado izquierdo tenemos al licenciado Agustín Acosta Ascón, que también es abogado. Muchas gracias. De igual forma, nos acompaña el licenciado Gonzalo Covarrubia Cepeda, abogado. Buenas noches, señor. Gracias por la invitación. Y por último tenemos también aquí al abogado Juan Negrete Zaragoza. Bienvenido aquí al programa. Gracias maestro. Bien, pues iniciamos acerca de este programa del acercamiento nacional, la unidad nacional. Yo creo que muchos televidentes deben preguntarse esto qué es en sí, estas palabras, cuáles son, o qué definiciones se encuentran de la misma. Le pediría aquí al maestro David Arellano si nos puede mencionar un poquito qué se refiere esta parte del acercamiento nacional y de la unidad nacional. Bueno, primeramente habría que señalar el antecedente del acercamiento nacional. Habría que ver de los años de 1930, 1931. Originalmente esta institución de acercamiento nacional se crea con la finalidad de promover el orgullo patrio, la solidaridad nacional. Mi abuelo don Antonio Arellano Muñoz, en el tiempo que fue presidente municipal en Puebla, entre las propuestas que hizo, instituyó como primer día en una entidad federativa que se festejará el 15 de septiembre de 1930, como el día del acercamiento nacional. Posterior, bueno, en esa época también convocó a un concurso literario en el cual se promovían los valores cívicos, etc. Y la temática era el acercamiento nacional, el orgullo nacional y la solidaridad. Derivado de esto, en el año 31 procede a llevarse a cabo otro evento ahora en la ciudad de Toluca, donde también tuvo como finalidad instaurarse ese 15 de septiembre de 1931 como el día del acercamiento nacional, independientemente de ferias y promoción turística, etc. Derivado de, con la finalidad de solidarizar al país y ver que las instituciones pues estaban tomando una forma, estaban dejando de ser una época de pasiones y estaba transformándose el país a una época de instituciones. Este es el origen, buscar el patriotismo y el nacionalismo. O sea, conformar, digamos, toda la nación, volverse a rejuntar, por así decirlo, y tener muy en alto sus valores de patrios, digamos, como tal, ¿no? Efectivamente. Para esos dos eventos, de 1930 y el de 1931, el de 1930 en Puebla y el 31 en Toluca, se convocó también la Magna Asamblea de Acercamiento Nacional, que son los orígenes más remotos que pude localizar históricamente. Bien. Bueno, no sé si aquí el licenciado Agustín Acosta nos pueda comentar también en torno a esto del acercamiento nacional y la unidad nacional. Pues sí, el tema del acercamiento nacional, y es muy interesante lo que comenta mi querido colega David Arellano, es un movimiento que empieza en los años 30, iniciado por su ilustre abuelo, y que conduce luego finalmente a la gran celebración de la unidad nacional ya en los años 40, cuando era presidente de la República Manuel Ávila Camacho. Yo creo que este tema ahorita resuena, porque en ese momento la unidad nacional se dio cuando México declara la guerra al eje, cuando México ingresa a la Segunda Guerra Mundial, y en este momento se vuelve a mencionar el tema de la unidad nacional ante, digamos, los desplantes de un gobierno que al parecer, al menos en la retórica, es hostil a México, el gobierno de Trump, y se vuelve a tomar el tema de la unidad nacional. Yo creo que las circunstancias son enteramente distintas, pero no por ello la prensa y los comentaristas lo han mencionado. El dato aquí importante es que el tema de la unidad nacional no es un tema que surge espontáneamente con don Manuel Ávila Camacho, sino que ya venía de tiempo atrás. Yo creo que sería muy interesante ver el video y de ahí ir haciendo toda una serie de comentarios. Yo sí veo esta idea de resaltar los valores patrios, el civismo, pues casi casi hasta una continuidad de ciertos ideales vasconcelianos ya de los años 20, pero creo que donde toma su gran centro es en 1942, porque además es un punto de inflexión, es cuando México deja atrás ya la etapa revolucionaria, la etapa de las facciones, la etapa de los levantamientos, la etapa de los generales, digamos, que querían tener un liderazgo político, y viene ya la etapa institucionalizada, digamos, de un partido oficial, y se deja atrás la lucha de facciones. Bien, si le quisiera yo pedir aquí al maestro David Adellano, porque estamos próximos a transmitir su video, que si nos puede relatar un poquito, cómo se divide el video y qué sencillo, digo, de una forma muy somera, qué es lo que vamos a ver, o qué es lo que van a ver sobre todo los televidentes, para que ellos puedan saber en qué consiste y qué bueno, cómo se va a dividir ahorita el video. Muy bien, principalmente es la introducción y son tres secciones. La primera, con la fundación del Club Central de Acercamiento Nacional, en la cual mi abuelo funda, don Antonio Herrera Muñoz, funda la institución del Acercamiento Nacional, y la hace ya, digamos, con más notoriedad en el país, se funda el Club Central de Acercamiento Nacional, donde intervienen instituciones, la banca, el comercio, la industria, organizaciones obreras. Se unen, acercarse, todos. Y volver a reintegrar nuestro país a nivel de nuestra identidad como tal. Una identidad, pero hablamos de todos los sectores del país, no hablamos del sector político, del sector empresarial, hablamos de todos en general, de manera... Eso es necesario actualmente, es totalmente necesario. Es una exigencia social ya, de que todo el país esté en un solo punto, en una sola unidad. Después de la fundación del Club Central Nacional de Acercamiento Nacional, viene la segunda etapa, que es donde los miembros del Comité de Acercamiento Nacional, que fueron en ese momento el licenciado Abelardo, el general Abelardo Rodríguez, el licenciado Miguel Lanzuret, y mi abuelo don Antonio Arellano, ese comité Casa por Casa invitó a todos los expresidentes de México que aún vivían a sumarse a la obra del acercamiento nacional. Derivado de esa invitación es que el 15 de septiembre de 1942 se da la comida de los caudillos revolucionarios, y posteriormente, como tercera parte, tenemos el momento en el que se lleva a cabo la apertura de la octava Magna Asamblea de Acercamiento Nacional. Esta octava Magna Asamblea de Acercamiento Nacional se llevó el 15 de septiembre de 1942 en la Plaza de la Constitución, comúnmente conocida como Zócalo Capitalino. Ahí el país pudo ver reunidos, codo con codo, a todos los expresidentes que aún vivían, dándose un abrazo, que la patria les exigía, un abrazo fraternal que el país les exigía, y olvidaron sus rencores y diferencias. No había venganzas, no había rencores, todo era volver a iniciar. Así es, y pasamos de la etapa de las pasiones a la etapa de las instituciones. Bien. Como dato interesante, para ese evento, mi abuelo, Antonio Arellano Puños, le pidió al entonces regente de la Ciudad de México, del Departamento del Distrito Federal, del licenciado Javier Jómez, que se pusiera el hasta bandera en el centro del Zócalo Capitalino para que los presidentes juraran bandera frente a la nación. Muy bien. Un acto muy soleble, como tal. Muy soleble. Bien. Y quien, perdón, y quien hace la apertura de esa octava magna asamblea es el entonces presidente Manuel Álvarez. Entiendo que este video nadie lo tiene, solamente lo tiene usted, como tal. Efectivamente, bueno, se conservó muchos años. Yo lo he buscado en la Acción General de la Nación, no lo está en la hemeroteca. No está prácticamente el único video con el que se cuenta es con este. Bien. Vamos a una pausa comercial y regresamos. Muchas gracias. ¿Sabías que cuando se crearon los sistemas de pensiones en México existían alrededor de 50 personas laboralmente activas por cada persona jubilada? Actualmente la proporción es de tres personas activas por cada persona jubilada. Eso quiere decir que cuando tú y yo estemos en edad de retiro, los sistemas de pensiones van a ser insuficientes. Somos Pamela Alfaro y Ana Victoria Becerra y los invitamos a que si quieren formar un futuro como el que desean, den clic en nuestra página. Bien, estamos de regreso y pues bueno, la verdad es que estoy muy emocionado y estoy pues ya nervioso de ver este video que es una joya como tal documental. La verdad, sí quisiera aquí que la producción nos hiciera favor de ponerlo porque es algo que a ustedes televidentes les puede interesar mucho. De verdad, véanlo con todos los cuidados que tiene que ver. Obviamente es una cinta que tiene ya algunos años, pero espero que ilustre muchas cosas. Vamos a ver esta cinta. Muchas gracias. 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 Es aquí el símbolo del acercamiento nacional, la espiral, unión y movimiento. Gracias. El primer magistrado de la nación hace su entrada al recinto parlamentario para dar lectura a su interesante informe en el que hizo resaltar la importancia del movimiento del acercamiento nacional. Todos los secretarios de Estado y demás miembros del gabinete escucharon atentos el patriótico informe presidencial rendido a las cámaras. También el ciudadano secretario de comunicaciones general de división Maximino Ávila Camacho y el regente del distrito licenciado Javier Rojo Gómez hicieron acto de presencia en esta imponente ceremonia. Bien, pues es increíble lo que acabamos de ver. Insisto, es una joya documental histórico de lo que acabamos de ver del abuelo de aquí del maestro Ángel David Arellano Mariscal donde participan en toda esta parte de muchos factores muchas unidades económicas banqueros mucha gente que se reagrupa para que haya esa unidad nacional. No sé si quisiera escuchar aquí al maestro Gonzalo Covarrubia si nos puede decir a usted qué le pareció este video. A mí lo personal me parece primero que nada una parte de la historia del país poco conocida. Que nadie la conoce más que nosotros ahorita. Exactamente. Y bueno, ya los televidentes que están viendo. Exactamente. Es una parte de la historia de nuestro país que poco se conoce y que desafortunadamente ha pasado de cierta forma al olvido o se ha tergiversado la versión. Claro. Porque se nos ha dado a conocer otra versión realmente en la historia del país. No obstante también quiero hacer un pequeño énfasis en que si partimos de que desde el año de 1930 se dieron los ideales de don Antonio Arellano Muñoz en torno al acercamiento nacional y hasta 1942 es cuando se ve materializado se habla de una persistencia de 12 años sobre la misma idea y sobre el mismo tema del acercamiento nacional de ahí que reproduciendo en algún momento alguna frase que escuché hace algunos ayeres en una conferencia decían que cuando las cosas se ponen difíciles solamente los más comprometidos son aquellos que logran lo imposible. Ahora, el acercamiento nacional nos han hecho ver como que ahorita es algo que están innovando los políticos y todo pero yo veo que entonces esto viene desde esa época del abuelo de aquí del maestro Arellano. Exacto y el hecho de que la sociedad civil organizada se reagrupara y formaran un frente precisamente para lograr ese acercamiento nacional para que posteriormente se materializara lo que se vino bueno se trajo a bien llamar la seguridad nacional o la unidad nacional es algo que desde mi punto de vista conlleva pues una serie de sentimientos encontrados porque en México lo que hace falta es precisamente esa unión esa es una madurez un poco la clase política la clase la sociedad civil y todos deben de tener cierta madurez para decir vamos a olvidar todo lo malo y de aquí para adelante exacto y o que pensaría aquí el maestro Arellano porque digo entiendo que esto es algo nostálgico por la cuestión de que se vea ahí reflejado la voluntad del pensamiento de su abuelo bueno principalmente Antonio Arellano Muñoz fue persistente siempre buscó fines positivos para la nación siendo servidor público o no siempre pugnó por el acercamiento nacional y tan lo es que después de más de 10 años 12 darda labor de apostolado logra reconciliar a los caudillos revolucionarios y debido a él todo el país pudo verlos reunidos él reconcilió a nuestros próceres revolucionarios a nuestros generales a nuestros expresidentes los reconcilia y gracias a esa reconciliación se festeja la octava magna asamblea de acercamiento nacional en la que se le solicita entonces al presidente Manuel Ávila Camacho que declarara la apertura de esa asamblea entonces fueron siete asambleas de acercamiento nacional magnas asambleas desafortunadamente he tratado de buscar la información y es difícil porque pues lo que había en la hemeroteca con el incendio tengo entendido que se perdió mucho material y he encontrado a través de la hemeroteca nacional del instituto de investigaciones bibliográficas de la UNAM muchos artículos al respecto también en el archivo general de la nación he hecho una investigación cuidadosa y es bien importante señalar un dato en la época de 1942 hubo un efecto de la octava magna asamblea se firmó el pacto de unidad nacional situación que derivó y que trajo a México paz, estabilidad paz social y comenzó la industrialización posteriormente con Miguel Alemán en forma con el presidente Miguel Alemán sin embargo ya trayendo a tiempos actuales con la temática que vemos los países tienen historia cíclica se repite se repite hoy vemos en el 42 y hoy en el 42 había efervescencia política hoy la hay en el 42 había grupos violentos hoy los hay en el 42 tenemos un peligro en el extranjero que era la segunda guerra mundial en la que México entró el 28 de mayo de 1942 y hoy tenemos pues una problemática internacional con nuestros vecinos por eso es importante que la sociedad civil y todos olvidándonos de diferencias y rencores y lo que fuere tendría que volverse a tomar el ejemplo que funcionó algo que ya funcionó y está probado que funcionó porque no lo podemos volver a hacer un nuevo pacto de unidad nacional llevarlo a cabo totalmente nuevo acercamiento nacional esa es la idea porque hay que construir algo bien vamos a una pausa comercial regresamos ¿sabías que cuando se crearon los sistemas de pensiones en México existían alrededor de 50 personas laboralmente activas por cada persona jubilada? actualmente la proporción es de 3 personas activas por cada persona jubilada eso quiere decir que cuando tú y yo estemos en edad de retiro los sistemas de pensiones van a ser insuficientes somos Pamela Alfaro y Ana Victoria Becerra y los invitamos a que si quieren formar un futuro como el que desean den clic en nuestra página bien estamos de regreso viendo este tema de la unidad nacional del acercamiento nacional y bueno si me gustaría mucho poder ver el segundo bloque de este video que es inédito es la primicia de este video como tal si la producción nos hace el favor de ponerlo para que todos los televidentes y nosotros mismos podamos observarlo les agradezco vamos a ver el video gracias las palabras del señor presidente ofrecieron la síntesis de los problemas nacionales y los asistentes publicaron con estruendoso aplauso el trascendental mensaje y a los acordes del himno pacio y entre aplausos y vítores nuestro primer mandatario se retira recibiendo los honores de ordenanza distintas personalidades representativas de la banca comercio e industria así como organizaciones obreras con don Antonio Arellano a la fin del movimiento se reunieron las oficinas del comité director de acercamiento nacional para fundar el club central don Francisco Prejo señala al coaxivo industrial Antonio Ruiz Galindo para que ocupe la presidencia del naciente organismo quien agradece la designación la mesa directiva protesta y jura trabajar por el acercamiento nacional y la jornada de acercamiento nacional cobró arraigo entre capitanes de industria intelectuales obreros hombres de negocios quien es exclusivamente feliz al fundador del acercamiento nacional don Antonio Arellano el general de división Abelardo Torreler Rodríguez licenciado Lance Tiret don Antonio Arellano y demás miembros del comité director de acercamiento nacional serán citas para invitar a los ciudadanos expresidentes a sumar su concurso a la obra de acercamiento nacional no van a necesitar actitud de los abanderados de la causa revolucionaria el señor general Calles decidió la invitación del comité director manifestando su complacencia y haciendo votos por una efectiva unidad de acción y pensamiento nacional y en la residencia del licenciado pastoral el comité director cumplió también con su misión acercándonos hacemos patria dijo y haciendo patente su optimismo y simpatía por la causa expresó en sus brazos el fundador del acercamiento nacional el señor licenciado por decir recibió complacido al señor general Rodríguez y su comitiva la intención patriótica por estimular el entendimiento común en la familia mexicana procurando su unión efectiva representen en el actual momento histórico una exigencia que debemos satisfacer cumplidamente bien pues muy destacada esta parte de este video es muy emotivo no sé si aquí el licenciado Agustín Acosta nos pueda comentar en torno a este video o el licenciado Juan Negrete que como lo vieron que es lo que ustedes piensan en torno a este video por favor pues bueno no cabe duda que tenemos ante los ojos y para nuestros televidentes una joya histórica porque no hay nada más preciado que recabar para el futuro nuevas generaciones y para el presente capítulos de nuestra historia que son significativos y que no están atrasados como ya ha quedado claro hoy por hoy sigue habiendo esas mismas tendencias y yo creo que sí debemos estar pensando en un nuevo acercamiento nacional en una nueva unidad nacional como la ejerció en su tiempo don Antonio Arellano Muñoz que gusto tener aquí también a don David Arellano sobre todo porque nosotros podemos ver en el en el video como se fue dando toda esta estructuración de la de este club central de acercamiento nacional de como este proceder del presidente Manuel Ávila Camacho junto con otros expresidentes buscar la la unión respectiva para dar a la gente en este acercamiento esta unidad este ejemplo de solidaridad también hay que destacarlo y que sobre todo debemos apreciar bien no sé si aquí en agustina costa nos pueda comentar yo creo que el valor de estas imágenes es apreciar que el famoso evento de la unidad nacional que sí es muy conocido es decir donde Manuel Ávila Camacho y es lo que se verá en el próximo bloque se presenta en la en la plaza de la constitución en el zócalo capitalino con los expresidentes y hace un evento donde muestra a los caudillos revolucionarios unidos el contexto es muy claro es México frente entrando con los aliados declarando la guerra a los países del eje en una situación de guerra como ya lo dije es el ir abandonando ya la lucha de facciones la lucha armada todavía en la época el general Cárdenas hubo un levantamiento armado de un general el general Cedillo en San Luis Potosí es ya el último episodio digamos de un caudillo alzado en armas y todo este movimiento que llevaba y en efecto como a manera de apostolado don Antonio Arellano culmina en esto se ve el entusiasmo de un general revolucionario como es don Abelardo Rodríguez que fue presidente de la república pero lo que sí quisiera es también ahora traerlo aquí yo no coincido plenamente con la idea de que ahora nos viene muy bien el acercamiento nacional y por qué porque las circunstancias son muy distintas estábamos hablando de un país que se estaba forjando de que se estaba cuajando también digamos en la época eran los inicios digamos de lo que se llamó digamos el régimen de partido dominante que no único que efectivamente fue importante para darle estabilidad a nuestro país paz y sobre todo crecimiento económico hoy este tipo de circunstancias contrastan con otros valores que hoy son postulados por la democracia que son la pluralidad etcétera entonces son muy muy de esa época no en ese momento pues había régimenes corporativos como la Italia de Mussolini donde se hacía énfasis en esto no estaba tan prestigiada la democracia en ese momento y hoy las circunstancias que enfrentamos si implican digamos una unidad frente a alguna a los retos que nos vienen del extranjero pero pongamos las cosas en perspectiva no estamos en guerra no no estamos estamos quizá enfrentando se habla de una guerra comercial pero no estamos en guerra son 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 circunstancias completamente distintas si me parece que hay que rescatar los valores de patriotismo civismo etcétera pero no no estamos en un proceso de como lo era en ese momento y además un proceso de consolidación saliendo de la lucha revolucionaria bien maestro ángela arellano ángel david arellano yo yo debo decir que estuve tratando de investigar algunas cuestiones derivadas de de esta plática de este tema y pues yo veía que le reconocían a otras personas este acercamiento esta unidad cuando en realidad quien estaba atrás llevando a cabo todo pues fue su abuelo no sé aquí digo si me gustaría mucho la opinión de usted en torno a este bloque que acabamos de transmitir más sin embargo también felicitarlo porque pues realmente el que estuvo atrás de toda esta parte fue su abuelo digo si son condiciones muy diferentes las de ahorita a las de ese entonces pero bueno yo una invitación y si quisiera escuchar su opinión si bueno no estamos en guerra evidentemente como dice mi amigo Agustín Acosta si son variantes las condiciones sin embargo hay efervescencia política hay grupos violentos se puede hacer una comparativa se puede hacer una analogía y yo entro al caso de decir bueno no tenemos una segunda guerra pero las consecuencias económicas políticas sociales del país alrededor de las decisiones de nuestros vecinos si nos afectan seriamente no tanto como una guerra pero podrían estar cercanas ahora bien una cosa muy importante que he considerado durante varios años se ha tratado de exponer esta temática y te agradezco el espacio que me has brindado tan amablemente para señalarla y en nuestro país siempre si vamos a un ejemplo burdo si en el fútbol gana la selección ganamos si pierde la selección perdieron no hay tenemos un un problema de idiosincrasia y yo voy a algo importante medularmente criticamos pero no no proponemos claro y el punto importante es eh te manifiesto que ya hice la propuesta al ejecutivo federal para que se le tome en consideración a mi abuelo Antonio Arellano Muñoz para que se le otorgue la condecoración Miguel Hidalgo que es el más alto reconocimiento que el estado mexicano otorga ojalá y si se lo por grandes méritos cívicos y aportaciones a la patria de la humanidad y también a eh hice la propuesta para la medalla Belisario Domínguez bien que considero que así es que considero que las nos está ganando aquí el tiempo pero seguimos ahorita platicando vamos una pausa comercial regresamos ¿Sabías que cuando se crearon los sistemas de pensiones en México existían alrededor de 50 personas laboralmente activas por cada persona jubilada? Actualmente la proporción es de 3 personas activas por cada persona jubilada eso quiere decir que cuando tú y yo estemos en edad de retiro los sistemas de pensiones van a ser insuficientes somos Pamela Alfaro y Ana Victoria Becerra y los invitamos a que si quieren formar un futuro como el que desean den clic en nuestra página bien estamos de regreso y bueno sigamos viendo este hermoso esta joya documental esta joya histórica vamos a ver la última parte de este de este video para ver que piensan ustedes televidentes en torno al mismo muchas gracias me complace dijo licenciado por perfil contribuir a la realización de esta tarea con la gentileza que le es característica salió a despedir a los miembros del comité director de acercamiento nacional don Adolfo de la Huerta recibió conmovido la invitación que le hiciera el general Rodríguez a nombre del comité con palabras hondas y sentidas hizo advertir la importancia del acercamiento nacional el señor Altamirano prendió en su zorrapón distintivo y con un abrazo del general Rodríguez terminó esta visita sin duda alguna el hecho de mayor significación nacional en esta jornada de acercamiento fue la patriótica actitud de nuestros próceres revolucionarios entre ellos el general de división Lázaro Cárdenas cumplió también como patriota la invitación del general Rodríguez para que en compañía de los demás expresidentes hiciera acto de presencia en la octava asamblea de acercamiento nacional la recibió el general Cárdenas con positiva satisfacción terminada la entrevista el actual secretario de la defensa nacional se respire prometiendo toda su ayuda a la causa el general Alamillo uno de los fundadores del movimiento de acercamiento nacional saluda y felicita al señor Arellano la primera manifestación exterior que puso de relieve el ejemplar patriotismo de nuestros caudillos militares se significó en este banquete al que asistieron rodeando al primer magistrado los generales Calles Cárdenas Ortiz Rubio y Rodríguez el ciudadano presidente de la república hace la declaratoria de apertura de la octava magna asamblea de acercamiento nacional ante nutrida concurrencia a los acordes del himno entre vítores y aplausos y sanos trencilla patria terminado terminado este emocionante número del programa regresa el señor presidente y su comitiva a la tribuna de honor este acto tuvo caracteres de apoteosis de todos los confines de la patria vinieron delegaciones para participar en la tarea de acercamiento nacional los seis ciudadanos expresidentes que por primera vez se presentaban reunidos en ceremonia tan impresionante contribuyeron a pintar la definitiva unión nacional y frente al símbolo sagrado de la patria la nación entera hizo el juramento de honrarla y defenderla el público escuchó conmovido el trascendental mensaje que a la nación dirigiera el general Rodríguez presidente del comité director de acercamiento nacional terminada la ceremonia única por su significación el señor presidente seguido por los expresidentes Cárdenas Calles Ortiz Rubio Portesil Rodríguez y de la huerta se retira llevando en el temblante la expresión de un hondo sentimiento entre flamearte banderas aplausos y víctores las estropas de nuestro himno fueron cantadas por miles de gargantas en tanto nosotros asomaron las lágrimas la apertura de la octava magna asamblea de acercamiento nacional constituyó un acontecimiento sin precedentes la patria frente al peligro recibió el homenaje de todos sus hijos la excitativa del acercamiento nacional tuvo eco en todos los corazones los viejos rencores fueron olvidados para dar paso al sentimiento común del alma mexicana que así en dolor a su tradición se codicó entre los pliegues de nuestra bandera por eso en todo el país se conjularon los arenos populares y fueron y fueron con un cabecera hasta la patria fue posible que se realizara el minagro del acercamiento nacional y fueron y fue posible estamos de regreso y pues bueno vieron lo acontecido en este video si me gustaría la opinión aquí del maestro Gonzalo Covarrubias en torno a este tercer bloque del video porque fue emotivo totalmente. Claro que sí, sin duda alguna por ahí se ha dicho siempre que la unión hace la fuerza, sin unión no se pueden lograr grandes cosas y eso es algo que también en México nos ha faltado. Yo también coincido en que México no estará lo mejor en una guerra mundial, no obstante estamos en momentos donde la división está a la orden del día, cuántas veces no vemos que por una división política se han caído grandes proyectos de nación, hemos visto más proyectos sexenales o a lo mejor ni siquiera eso, proyectos a corto plazo, muy corto plazo, pero no se han visionado cosas más allá de momentos muy cortos, en cambio si nosotros viéramos un proyecto de nación otra cosa sería. Cuando inició este sexenio con el actual presidente Enrique Peña Nieto, él propuso el pacto por México. Exactamente. Y todos los ciudadanos, incluyendo a un servidor, decíamos bueno a lo mejor si se va a lograr esa unión entre toda la clase y van a hacer cosas en favor del mismo. El problema a veces es la legitimidad con la que se actúa y no entendido como legitimidad legal sino como legitimidad política, qué tanta aceptación tiene respecto del pueblo y qué tanto el pueblo lo sigue. Y las propuestas que se hicieron. Exactamente. Muchas veces las propuestas no fueron las mejores. Yo, por ejemplo, rescato mucho la idea de don Antonio Arellano Muñoz en el sentido de unir a toda una nación a través de todas estas asambleas que se llevaron a cabo, que culminan con una octava magna asamblea de acercamiento nacional, porque con ello no tan solo se logra una unión de los mexicanos y una serie de, una búsqueda, mejor dicho, de esa unión o de una serie de ideales, sino también con ellos se garantiza de alguna manera una seguridad que no tan solo va hacia una seguridad política, sino una seguridad hasta cierto punto nacional. Por otra parte, cabe resaltar que esta magna asamblea hace que los presidentes que hasta ese momento se encontraban vivos, se unieran, y como bien lo dice mi amigo David Arellano, se dieran un abrazo fraternal, se dieran la mano, que el pueblo los viera, que dieran un ejemplo a seguir. ¿Por qué? Porque, insisto, si no fuera por esa unión no se logran grandes proezas. Desafortunadamente, vemos que México se divide. México se divide y eso no se va a solucionar con leyes, se va a solucionar con valores. Pero esos valores no necesariamente los vamos a encontrar en una Cámara de Diputados, en una Cámara de Senadores. A veces los encontramos hasta en la misma familia. Por ejemplo, la ley es muy buena. Hay inclusive partes del texto constitucional que nos hablan de ese amor a la patria, de esa solidaridad, de la educación, de los deberes que tenemos como mexicanos. Pero yo me pregunto aquí en este momento, y también se lo preguntaré a los televidentes, ¿cuántos conocemos realmente esos valores? ¿Qué es lo que realmente podemos hacer y qué no podemos hacer? Y se están perdiendo cada vez más. Exactamente. Por ejemplo, yo actualmente veo que se habla mucho del amor a la patria, pero el amor a la patria, ¿cómo lo debemos visionar como mexicanos? Bueno, hay intereses personales que no les interesa el amor a la patria. Exactamente. No hayan su interés personal. Y vamos viendo que México se está de alguna forma degradando con ese amor a la patria. Es más, hay algunos que creen que el amor a la patria es ponerse el traje blanco o traje de gala los lunes y cantar el himno nacional. Claro. O saludar a la bandera. Sin embargo, va más allá ese amor a la patria. Licenciado Agustín Acosta, usted que, bueno, no estaba en las épocas de antes actualmente, pero bueno, pues también tiene el derecho de réplica, ¿no? Finalmente. Pues no quiero ser el prietito en el arroz de este programa y además no quiero ser maleducado por la invitación que me hacen a este programa y sobre todo por lo que sí me parece muy importante rescatar aquí es la figura de Antonio Arellano. Es decir, porque yo creo que no es gratuito que en 1942 se da esto, ¿no? Hay que recordar que sucede de todos los años, en los años 30 se vive la etapa del maximato, se vive la etapa de interinatos en la presidencia, de no poder cuajar una institucionalidad. Recordemos, el primer sexenio en este país se iba a inaugurar con la reelección de Álvaro Obregón. Álvaro Obregón iba a gobernar y su magnicidio conduce a diversos mandatos. El primer presidente, donde claramente ustedes recordarán, se decía, y esto es clave, que el que gobernaba, el que gobernaba, el presidente estaba en Los Pinos, pero el que gobernaba estaba al lado, porque don Plutarco Elías Calles vivía ahí en las calles de Mariano Escobedo, ¿no? Y esto es muy importante, porque en las imágenes se ven las figuras de Plutarco Elías Calles, ya regresando del exilio de San Diego y del general Cárdenas, que a la sazón era secretario, habiendo ya sido presidente, y esto es un caso único, fue después de ser presidente por invitación de don Manuel Ávila Camacho, secretario de la Defensa Nacional. Es decir, un caso, yo creo, único y repetible de un expresidente que ocupa una cartera, y no solamente fue secretario de la Defensa Nacional, sino comandante de la zona militar del Pacífico, porque en ese momento México, sobre todo, tuvo una participación. Recordemos al heroico Escuadrón 201 en la Segunda Guerra Mundial en el Frente del Pacífico. Entonces, traigo todo esto a colación para regresar a don Antonio Arellano. En los 1930 el concepto de acercamiento nacional era fundamental, era fundamental unir al país, veníamos además también de un fenómeno muy importante como era el vasconcelismo, ¿no? Con estos ideales de educación, de civismo, y recordando además que el vasconcelismo fue un movimiento opositor a los regímenes revolucionarios, ¿no? Entonces, se retoman estos valores y yo creo que terminan cuajando. Y por eso hoy quizá, no quizá, es importante rescatar a la figura de don Antonio Arellano, porque cuajan en el concepto de la unidad nacional y en la figura de Manuel Ávila Camacho. Hay que recordar que esto es una semilla que siembra don Antonio, ¿no? Y que tienen ese sentido. Hoy creo que va a ser mucho más difícil, porque no obstante que tenemos amenazas, de que tenemos problemas mucho más complejos que quizá en la década de los 30 y los 40, que la figura de la unidad nacional es un poquito más difícil de... no tenemos el suelo fértil para que realmente podamos invitar, o por lo menos a los partidos políticos, a una cuestión de unidad nacional. Bien, vamos a una pausa comercial, regresamos. ¿Sabías que cuando se crearon los sistemas de pensiones en México existían alrededor de 50 personas laboralmente activas por cada persona jubilada? Actualmente la proporción es de 3 personas activas por cada persona jubilada. Eso quiere decir que cuando tú y yo estemos en edad de retiro, los sistemas de pensiones van a ser insuficientes. Somos Pamela Alfaro y Ana Victoria Becerra y los invitamos a que si quieren formar un futuro como el que desean, den clic en nuestra página. Bien, iniciamos este que es el último bloque de este importante programa, de verdad yo estoy muy contento porque, insisto, no todos los días se presenta una joya histórica, una joya que hace ver realmente cómo era el México de los cuarentas y bueno, honor a quien honor merece, en este caso al abuelo aquí del maestro David Arellano, en el sentido de que bueno, él impulsó mucho esta parte del acercamiento de la unidad nacional y pues bueno, una excelente figura en ese entonces para poder hacer que México creciera de una forma más ordenada, que se juntaran cosas y bueno, pues hay obviamente comentarios en el sentido de si se puede hacer ahorita, no se puede hacer ahorita. La verdad es que bueno, esto habla de la pluralidad de opiniones y de la pluralidad de pensamientos y de que todo esto pues juntándolos como tal, se puede llegar a armar alguna cuestión para unir a nuestro país, ¿no? Como tal. Sí quisiera nuevamente ceder aquí el uso de la voz al maestro David Arellano en torno a, pues bueno, el último bloque que se dio de esta transmisión porque yo vi una mirada ahí medio especial del general Lázaro Cárdenas en esta parte del video, como muy de, híjole, se me atravesó aquí este, otra persona que es muy importante obviamente, pero sí con los ojos luego dicen más que mil palabras, ¿no? No sé qué opinión merezcan en torno a este último bloque y bueno, los comentarios que se han dado a lo largo de la transmisión, ¿no? Bueno, yo creo que es muy positivo todas las opiniones de nuestros amigos que tan amablemente nos acompañan. Sí quisiera decir algo que creo que es muy importante decir quién fue don Antonio Arellano, al final y al cabo. Voy a dar algunos pequeños datos de él. Nace el 3 de octubre de 1897 en Jiménez, Chihuahua. A muy pronta edad su papá lo lleva a vivir a Puebla porque era jefe de la división de ferrocarriles. Él es presidente municipal en Puebla, ocupa algunos cargos públicos, pero fue un empresario también. Fue presidente municipal en Puebla, diputado federal del Congreso de la Unión, dos veces diputado local y también candidato a la gobernatura del Estado de Puebla. Muy preparado para todo. Así es. Sin embargo, él decía que había que poner el ejemplo para proponer, había que poner el ejemplo. Entonces, se dedicó a la empresa, a la industria, tuvo madereros, fábricas de muebles, impulsó el turismo, vaya el turismo, impulsó el transporte público, trajo los primeros trolebuces a México. Fue un impulsor tanto de ideas propias como ajenas, que fueran con el ánimo del engrandecimiento de nuestro país y sin ser servidor público, siguió pugnando, estando como parte de gobierno o estando como particular, como empresario en instituciones privadas, porque él fue vicepresidente en varias ocasiones de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación y sus esfuerzos tan brillantemente coronados tuvieron un resultado como la construcción del primer edificio para esa institución. Eso fue un hombre que se propuso cosas en grande. Entonces, su obra más notoria y más grande fue el acercamiento nacional. Desafortunadamente, cuando se disponía a hacer una magna asamblea de acercamiento internacional, porque recorrió todo Centroamérica, con la finalidad de hacer una asamblea de acercamiento internacional, cae enfermo y muere. Pero ya veía la globalización en el 40. O sea, no nomás México, ya veía una globalización del todo. Él ya veía la globalización y recorrió los países de Centroamérica, fomentando el ánimo del comercio, implantó ferias aquí en la Ciudad de México. Decía que se tenía que poner el ejemplo, vaya. Entonces, considero que, si no son las condiciones similares, porque no las son, el país sí necesita de todos. México somos todos, al final y al cabo. Todos vivimos en este territorio nacional y lo que pasa en este país nos pasa a todos. Entonces, yo creo que también hay que olvidar también las rencillas y rencores que fue la premisa y buscar el beneficio de todos. Y, pues, más que nada, fomentar la unidad y el acercamiento, que hoy nos hace mucha falta, y cumplir con el artículo tercero constitucional, porque no nada más es una garantía, es también un derecho y es una obligación. Claro. Fomentar el amor a la patria, tanto del gobierno como de nosotros. Bien. Muchas gracias. Un último comentario aquí al licenciado Agustín Acosta, porque estamos ya próximos a terminar el programa. Bueno, primero sumarme, y quiero decirlo para no entrar en contradicción, creo que rescatar la memoria de don Antonio Arellano Muñoz es fundamental. Ya creo que dije lo que puedo decir sobre cómo hoy este concepto de unidad contrasta, y ya lo hemos dicho aquí, con el tema de pluralidad. Quiero, y quiero decir que quien me proporcionó este texto fue precisamente David Arellano. El lunes 9 de junio de 1958 se anunció la muerte de don Antonio Arellano Muñoz. Y me parece que leer esta portada del Universal es interesante, porque vamos a ver cuál es la actualidad. Se menciona que es el apóstol del acercamiento nacional. Yo creo que en pantalla lo vamos a publicar para el efecto de que la gente lo pueda leer, digamos, porque estamos próximos a terminar y no sé qué tan largo sea. Lo primero es, el encabezado dice, reanudación de clases hoy en el DF, porque hay un conflicto, ¿con quién? Con los maestros. Eso sigue siendo de gran actualidad. Memorias, se publican las memorias del general Juan Andrew Almazán, quien hace la oposición precisamente a don Manuel Ávila Camacho. Está en campaña López Mateos y declara, ahí sí, en la plena ortodoxia de entonces política priista, que el presidente en turno, Ruiz Cortines, y además creo que sí lo es así, es un patriota. Y una nota aquí, Gómez Morín, fundador del Partido Acción Nacional, candidato a diputado federal, afirma que en el Congreso solamente hay mancos y mutilados. Es decir, en una esquinita, la pluralidad que asoma y, digamos, la oposición política. México siempre ha vivido en esas tensiones, unidad y al mismo tiempo pluralidad y tensión. Bien, pues lamentablemente se nos ha agotado el tiempo, no el tema, el tiempo de este programa, con lo cual tenemos que concluir. Si usted tiene alguna duda, alguna aclaración, algún comentario que desee realizar, en pantalla aparecen los datos de una firma legal, donde con gusto pondremos a cada uno de los panelistas en contacto con ustedes, si quieren mayor precisión sobre el tema o algún comentario que deseen llevar a cabo. Recuerden nuestras redes sociales, nos encuentran en Facebook y en Twitter, bajo el nombre Justicia para Todos TV, también en YouTube, Justicia para Todos, únicamente sin el TV. Ahí pueden sintonizar todos los programas que se han transmitido a lo largo ya de dos años y medio de este programa de Justicia para Todos. Déjenos sus mensajes, porque de verdad es muy interesante que ustedes nos dejen cualquier comentario para efecto de nutrir y de traerlos los temas que ustedes quieren que se traiga a este programa como tal. No me resta más que agradecerles a los panelistas que nos acompañaron a lo largo del presente programa, a la producción por hacer posible el mismo, y agradecerles a ustedes, televidentes, por habernos sintonizado, por estar actualizados en estos temas tan importantes, en esta joya histórica de nuestro México. Y bueno, esperemos que nos vean en un programa más de Justicia para Todos la próxima semana. Recuerden nuestro lema, el cual es, la justicia ciega, nosotros no. ¿Sabías que cuando se crearon los sistemas de pensiones en México existían alrededor de 50 personas laboralmente activas por cada persona jubilada? Actualmente la proporción es de 3 personas activas por cada persona jubilada. Eso quiere decir que cuando tú y yo estemos en edad de retiro, los sistemas de pensiones van a ser insuficientes. Somos Pamela Alfaro y Ana Victoria Becerra y los invitamos a que si quieren formar un futuro como el que desean, den clic en nuestra página.